Más noticias, la Asamblea Nacional conmemoró con una ceremonia a los 212 años del primer grito de independencia que tuvo lugar en la ciudad de Quito el 10 de agosto de 1809. La presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori, durante su discurso resaltó la gesta heroica y aprovechó para pedir a sus compañeros asambleístas no perder tiempo. Esto cuando cuestionamientos han surgido en torno a su presidencia del movimiento Pachacuti. El 10 de agosto de 1809 marcó el camino a seguir para que Ecuador se libre del mandato español con el primer grito de independencia levantado por un grupo de próceres. Dio el paso a los anhelos de la libertad de hombres y mujeres de la Real Audiencia de Quito, encabezados por Eugenio de Santa Cruz de Espejo, quien postulaba los principios de emancipación. En la plazoleta Juan Montalvo de la Asamblea Nacional se desarrolló una corta ceremonia de conmemoración donde flamearon las banderas de la Policía Nacional, de la Legislatura y la del tricolor ecuatoriano. Esta gesta libertaria de este grupo de valientes quiteños que se reunieron en la casa de Manuelita Canizares fue la luz de esperanza en una época oscura de nuestra historia. Ellos fueron el ejemplo de templaza y rebeldía para toda América Latina. Aquí Guadalupe Llori planteó armonizar el ambiente en la legislatura, donde ella ha sido objeto de críticas por haber pretendido empezar un proceso de compra de autos de alta gama para esta función. Y su movimiento Pachacuti también es cuestionado por no ser drástico con la asambleísta Rosa Cerda por las polémicas declaraciones de semanas atrás. Para eso citó a Manuela Cañizares. ¿Qué dice? ¿De qué tenéis miedo? No hay tiempo para perder. No perdamos el tiempo compañeros y compañeras asambleístas. Hagamos minga y al igual que nuestros próceres, unámonos en la diversidad y demostremos rebeldía en contra de nuestra... ...en contra de la injusticia, la inequidad, la progresa, la violencia, especialmente aquella que sigue afectando a las mujeres en su vida privada, laboral y también política. Santiago Villasañá y Telerama Noticias.